En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El Rey responderá, En verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que estén a la izquierda, Malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o carcelado, y no te ayudamos? El Rey les responderá, En verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos de luz en mis senderos. Sean bienvenidos, tengan todos ustedes unos buenos días, unas buenas tardes, unas buenas noches. Quienes están detrás de cámara para compartir hoy el Evangelio, en este inicio de semana, deseándoles a cada uno de ustedes, que el Señor les conceda lo que su buen corazón desea. Hola, Rosita, la princesita, mi esposita. Hola, queridos hermanos. Un saludo cordial, caluroso para cada uno de ustedes, desde este pueblo para el mundo entero. Y siempre deseando que su corazón deseen lo más bueno para cada uno de ustedes. Y que Dios los bendiga a todos en familia. Así es. Hoy el Señor nos muestra cómo alcanzar la santidad a través de este Evangelio. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, la santidad. A eso nos llama el Señor, a la santidad. Este tiempo de preparación es para encaminarnos y poner en práctica su palabra, buscando el amor hacia el prójimo. Ahí se resume todo. Amar a Dios y al prójimo. Ahí está el todo. ¿Quieres alcanzar esa santidad que nos ofrece el Señor? Pues ama al prójimo. ¿Y qué es amar al prójimo? Hemos oído en este pasaje bíblico que el Señor a unos, a los de la derecha, en el día final, cuando venga rodeado de sus ángeles, con todo su poder, con toda su majestad, ¿verdad? Todos juntos, pero no todos revueltos. Va a empezar a qué? A seleccionar, así como el pescador, ¿verdad? Tira la red, saca los peces. Los más grandecitos para acá, son los mejores. Los aquellos, los vuelve a echar allá, ¿verdad? Así como el campesino recoge la cosecha, va seleccionando la mejor, estas para que los primeros lugares, las otras las dejan allá. Y así sucesivamente. Va seleccionando el Señor, pues hoy en este pasaje de San Mateo 25, 31 en adelante, va a hacer lo mismo con cada uno de nosotros. ¿Estamos trabajando para ello? ¿Lo estamos haciendo? ¿Cómo el Señor figura el reino de los cielos? De manera tal de que ustedes y nosotros lo pongamos en práctica y no lo ganemos. No lo ganemos, porque no lo podemos, lo podemos dejar escapar. Sí. Podemos dejar escapar de esa herencia que el Señor nos tiene, a ese llamado que el Señor nos hace a la santidad. Eso va con relación a la primera lectura. El Levítico también nos invita, 19, 1 y 2, nos invita a ser santo como él es santo. Pero ¿de qué manera? El Levítico nos da también características de cómo hacer para con el prójimo. Ahorita vamos a ver si lo tocamos. Pero en el de hoy, en el de hoy, el de Mateo 21, 30, 25, perdón, 31 al 46, está para que ustedes y nosotros, en la libertad que nos ha dejado, actuemos. ¿Quieres estar al lado derecho? Pues escúchenlo bien. ¿Quieres estar al lado izquierdo? Pues escúchenlo bien. ¿Qué se gana con estar al lado derecho? Haciendo lo que el Señor quiere. A muchos de nosotros nos cuesta desprendernos. ¿Para qué? Para dar de comer al necesitado, al que tiene hambre, para darle de comer. Nos cuesta. Porque esto lo adquirí yo, lo sufrí yo, para ganármelo ahora se lo voy a dar a aquel que ni siquiera conozco. Sí, ahí está el detalle. Ni siquiera ves un vasito de agua, somos capaces de darle a aquel que está necesitado, ¿sí? Ni siquiera un vasito de agua. Ahora mucho menos. Darle vestido. No, pero es que si yo le doy la ropita que yo tengo, mire, ¿con qué me he visto yo? Y teniendo ese culo repleto de ropa, repleto de zapatos. Y nos cuesta ver a uno en la calle, que es un hijo de Dios. Ahí está la imagen de Cristo. Nos cuesta vestirlo, tome, vístese. Porque eres hijo de Dios. Y en ese actuar me estoy ganando santidad. Visitar a un enfermo. ¿Cuántos enfermos tenemos en nuestro sector? Y nos cuesta visitarlo. ¿A un preso? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Al forastero? ¿A que pasa a diario? Gran cantidad pasa por este sector. Especialmente donde estamos grabando hoy en el día. Muchos pasan. Y en el lugar en que estamos, estamos en el refugio. Refugio del padre Luis Toro, que Dios ha puesto en manos de él para que guíe. A cobijen a aquellos que van transitando esos senojeros. Que van rumbo a diferentes países. Porque Venezuela está difícil, cada día pone difícil. Aquí se le recibe. Se le trata con amor, con cariño. Se le da de comer, se le da de hospedaje. Se le da para que se bañe. Oye, ¿y nosotros qué? Estamos buscando, mire, 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 mire. Que no nos perdamos lo que dice el versículo, a ver si es el 34. ¿Qué dice el 34? Entonces el rey dirá a los que están a su derecha. Que no nos perdamos nosotros esto. Escuchen. Vengan benditos de mi padre. Que el Señor no perdamos esa santidad cuando el Señor nos llame. Porque además están todos reunidos. Están todos reunidos. Es lo que dice el Evangelio. Están todos reunidos, pero va a seleccionar. Y que ojalá que en ese llamado te diga, venga Juan, Pedro, María, Felipe, José, Catalina, Luis, Carmen, Rosa. Vengan. ¿Por qué? A ver. Vengan benditos de mi padre. Porque son benditos de mi padre. Pero ¿por qué seremos benditos de mi padre? Ya lo vamos a oír. Pero vengan benditos de mi padre. ¿Para qué? Y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Eso no le llaman a ustedes santidad. Eso no le suena en el oído. Uy, que nosotros anhelemos. Pero no solamente anhelemos. Sino que busquemos eso, la santidad. Que el Señor nos diga ya cuando estén en el juicio final. Usted, 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 ¿verdad? Usted. Vengan, vengan, vengan. Vengan para acá. Vengan, vengan. Porque obedeciste a mis mandatos. Lo que estaba escrito en mi palabra, lo obedeciste. Tomen, por tanto, tomen posesión del reino preparado para ustedes, la creación. Porque tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Eran forasteros, tuve enfermos, tuve presos. ¡Ah, bárbaro! Qué dicha, ¿no? Qué dicha poder nosotros sentir ese llamado. Ay, Señor. Bendito Dios, puse en práctica tu palabra. Me costó porque no tenía mucho. Pero por amor a tu divina palabra lo hice. Fui capaz de desprenderme de este poquito, de este mucho que tú me regalas para ayudar. Ah, para vestir, para llevar una medicina. Ah, vengan, benditos de mi Padre. ¿No es eso lo que anhelamos? Pues aquí está, amados hermanos. Si nosotros vamos a dejar de escapar esto, lo que nos enseña la Sagrada Escritura en el día de hoy, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Viene la segunda parte. Cuarenta, a ver, ¿qué dice el versículo cuarenta? Cuarenta y uno. Dirá después a los que están a la izquierda. La segunda parte. Ya la primera, oyeron la palabra de Dios, forzaron y la cumplieron y porque la obedecieron le dijeron, vengan, bendito de mi Padre. Pero viene la segunda parte, aquellos que se han aferrado a lo material, aquellos que la salvación, no, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde está la salvación? ¿Qué es la salvación? No saben, no buscan y el Señor la ofrece a diario a través de su palabra. Pues para ellos, puede ser también para nosotros, porque la hemos oído y hemos hecho oídos sordos a ella. Va a decir el Señor, ¿qué? Malditos, aléjense de mí. A barba, esa santidad se me va a hacer lejana. Maldito de paso. Porque primero dice, venga, benditos de mi Padre. A estos segundos, a estos que ponen al lado izquierdo, que se aferraron a lo material, que nunca, ni siquiera por delante ver a su hermano, el amor, reflejar en ellos el amor de Cristo. Jamás y nunca. Porque lo tenían todo, ¿no recuerda el rico y Lázaro? Porque lo tenían todo el rico, claro. Disfrutó, gozó, parrandió, derrochó la vida, totalmente. Pero que el sufrimiento, después, ya después no hay alternativa. Ahí no hay arrepentimiento, porque no se hace aquí en la tierra. Le dirán a esos, malditos. Aléjense de mí. Apártense, apártense, apártense. Y vayan al fuego eterno. Y no solo apártense, van a estar apartados de mi presencia, sino que van a ir... Al fuego eterno. Al fuego eterno. Vayan al fuego eterno. No, siga, siga, siga. ¿Qué has sido preparado? Ay, ¿qué has sido preparado? ¿Para quién? Para el diablo y para sus ángeles. Ah, bárbaro. ¿Queremos caer ahí? No sé la respuesta. Pues venga, vamos, ayudemos. Allí está la receta. Y ahorita vamos a compartir lo que dice el Levítico. Apártense, vayan a su lugar de castigo. ¿Al lugar preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque no tuve hambre, no me dieron de comer. Pero está la excusa, señor, pero, 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 ni siquiera, ¿a dónde está? En ese, mi hermano, el más insignificante para ustedes, ahí estaba yo. A ese que ustedes depreciaste, ahí estaba yo. A ese que ni siquiera le saludaba, ahí estaba yo. A ese que ustedes lo miraban por encima del hombro, ahí estaba yo. A ese maloliento que usted veía todos los días en la calle por donde transitaba, ahí estaba yo. A ese que está en la entrada del portón, del portón, sí, donde vas a trabajar, ahí estaba yo. Y que nunca le saludaba, y que nunca ni siquiera un abrazo, y darle ni siquiera nada. Ahí estaba yo. Nadie lo haya dicho, sí, nadie lo haya dicho. Pero hoy que lo sabemos, vamos a dar el paso a ponerlo en práctica. Apartados, malditos, ¿cómo es? Malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Y el 46. Y estos irán a un suplicio eterno, y los buenos a la vida eterna. Y los buenos a la vida eterna. Ahora, San Lucas, perdón, Levítico 19, que es la lectura hoy de referencia, 19, 1 y 2, el llamado de la santidad, que es lo que el Señor pone hoy. Para nosotros alcanzar la santidad debemos amar al prójimo, amar al prójimo obedeciendo sus mandatos, por supuesto, tenemos que obedecer sus mandatos. Pero aquí hay una línea por medio de la cual yo puedo ir ganándome y ganándome santidad. Si la pongo en práctica, benditos vengan de mi Padre. Si no la pongo en práctica, pues aléjense de mí, así de sencillo. No hay que buscarle tanta explicación, ¿verdad? Está claro, está entendible, que no lo queramos creer es otra cosa. Pero el que se lea y se entiende, se entiende, perfecto. Pero lo más duro es creerlo y ponerlo en práctica. ¿Cómo lo dice? Levítico 19, 1 al 2. Chávez dijo a Moisés, habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y diles. Habla a toda la comunidad. Es el mensaje, hablar, hablar, predicar, anunciar a todo el pueblo para que oigan y alcancen salvación. ¿Qué dice? Sean santos. Sean santos. Porque yo, ya ve, Dios de ustedes, soy santo. Ah, esa es la llamada, a la salvación, a la santidad, salvación personal. Pero ¿de qué manera lo vamos a alcanzar? Con el amor al prójimo, al hermano, al necesitado. Y obedeciendo sus mandatos. Siga. No hurtarán, no mentirán, ni se engañarán mutuamente. Entonces va dando otros pasos. Se da cuenta. Para alcanzar la santidad, dice, repítalo, repítalo. Chávez dijo a Moisés, habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y diles, sean santos. Porque yo, ya ve, Dios de ustedes, soy santo. ¿Ahí termina el dos? Sí. Ahí termina el dos. Nos invita a la santidad. Pero aquí viene en el versículo 11 al 18, pasos para yo alcanzar la santidad. Si estoy en esos que van a nombrar, pues ¿qué debo hacer? Apartarme de ahí para no ir al castigo eterno, alcanzar la salvación. ¿Cuáles? ¿Cómo cuáles? A ver, vamos a ver. Sean santos, como yo soy santo. No hurtarán. No roben. No roben. Es el mandato de Dios. No roben. Es decir, aquel que está robando, apártese de eso. Porque si le sorprende la muerte, castigo merecido. Tendrá castigo. No sé para dónde, pero es castigo. Puede ser parcial, temporal o eterno, pero es castigo. No, porque él dice no. Para ser santo, hay que decirle no al robo. ¿A qué más? No mentirán. A la mentira hay que decirle no. Dejar la mentira porque la mentira es del Satanás. Porque es padre de toda mentira. Juan 8, 40 y 4. Y el Señor es el camino, la verdad y la vida. Por tanto, no mentira. Ni se engañarán mutuamente. Y el engaño, pues la mentira lleva al engaño. No hay que hacerlo. Si lo hacemos con el hermano que estamos ganando, es juego, juego, juego peligroso. No jurarán en falso por mi nombre, porque esto sería deshonrar el nombre de tu Dios. Para los que toman el Dios, el nombre de Dios en vano. Para quien toma las cosas sagradas de Dios en vano. Los hechiceros, los brujos que utilizan la Biblia, que utilizan los objetos sagrados, ¿verdad? Los hechiceros que utilizan para hacer sus cosas malas. Cuidado con eso. Aquellos que van jurando incluso para hacer mentira, toman el nombre de Dios en vano. Cuidado con eso. No oprimarás ni despojarás a tu prójimo. Ah, el que está oprimiendo al hermano. Eso, nada de eso. No retendrás el salario del jornalero hasta el día siguiente. Ah, bárbaro. Esto ya va con los patrones que tienen a su cargo muchos empleados. Y les dura 15 días, un mes, algunos hasta más meses. ¿Qué? Haciéndole sufrir porque no le paga el dinerito oportunamente. ¿Cómo es que dice? A ver. No retendrás el salario del jornalero hasta el día siguiente. Dice que hasta el día siguiente, ¿verdad? Es decir, no se lo prolongue tanto tiempo. No se lo dejo para tarde porque los jornaleros, ¿qué? Está trabajando para que al fin de semana, pues, le venga el dinerito para ir a comprar sus cositas. Patrón, no lo haga, no lo haga sufrir tanto. No, espéreme, espéreme 15 días porque no me llegó esto y teniendo el dinero. No, llega el 15 días. Digo, tiene que espérame al mes porque... No, eso es pecado. Eso es apartarse de la santidad. ¿Qué más? No gritarás maldiciones al sordo. No harás maldiciones. Tanto al sordo, que no es sordo, pero nada de maldiciones. ¿Qué? Bendiciones. Ni pondrás obstáculos al ciego, sino que temerás a tu Dios. Yo soy Yahvé. No dictarás sentencias injustas. Para los que están acostumbrados a ser injustos. Para los que están acostumbrados a los jueces, ¿no? Para los que están acostumbrados a dar sentencia injusta al inocente. ¿Por qué? Por beneficio. Mire, beneficio. Van a gozar. Escuchen. Van a gozar. Recibirán lo que les van a dar por esa injusticia. Pero van a llevar candelas si no se arrepienten de eso. Y no lo digo yo. La Sagrada Escritura dice que sean malditos. Apártense. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo lo que el Señor manda para alcanzar la santidad. Sean santos como yo soy santo. ¿Qué más? No harás favores al pobre. No te inclinarás ante el rico, sino que juzgarás con justicia a tu prójimo. Sí. Juzgará con justicia. De esa manera. De esa manera se ha de ser. Porque el Señor es justo y nos invita a eso, a que nosotros también seamos justos. No calumnearás a los de tu pueblo. Tratándose de tu prójimo, no pedirás la pena capital. No odies en tu corazón a tu hermano. Porque el que odia es un asesino. Y como sabe, ningún asesino entrará en el reino de los cielos. Ningún asesino tiene la salvación. Usted lee en 1 de Juan capítulo 3 versículo 15 en adelante. El que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su hermano es un asesino. Y como sabe, ningún asesino tiene la vida eterna. Ah, bárbaro. Entonces, si yo leo y medito cada uno de estos, entonces digo, Señor, ayúdame. Ayúdame para alcanzar la santidad. Ayúdame para que yo sea de esos predilectos. Que escuche ese llamado. Vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino preparado para ustedes, la creación del mundo. Y no sea todo lo contrario. Y no termine ahí. Ya va finalizando, escuche. Hasta 18. Pero corrígelo. No sea que te hagas... No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrígelo. No sea que te hagas cómplice de sus faltas. Aconsejalo. Con sabiduría, con paciencia, con dulzura. Claro, hay que hacerlo. No te vengarás ni guardarás rencor contra tus paisanos. ¿Cuánta venganza hay en el mundo? Sí. ¿Cómo serán esos? Ojalá que tengan la oportunidad de reflexionar y arrepentirse. Tanta maldad que hay en el mundo entre hermanos, unos contra otros. No han estudiado la Biblia. Se están apartando. Satanás está dominando a ese grupo de personas que se odian entre unos y entre otros. Se están matando. Se están destruyendo. Están yendo, preparando su propio castigo. ¿Y quién les dice algo? Siga. Sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahvé. Quien te lo digo y te lo ordeno. ¿Para qué? Para alcanzar la santidad. Amado hermano, nosotros las ponemos. Nos quedan dos cosas. Creerla o no creerla. Ponerla en práctica o no ponerla en práctica. Es nuestra decisión. Ojalá que sea la del primero. Que nos aparten al lado derecho. Que podamos un día gozar de esa herencia que el Señor nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero eso sí, tenemos que amar a nuestra hermana. Pero con el amor sincero. Con el amor cristiano. Sin interés. Sin interés. Sin buscar nosotros nuestros propios beneficios. Con la humildad y la sencillez de nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿No vamos? Sí, claro que sí. Cada día hay que proponernos a cumplir los mandatos de Dios. Porque son tantos los mandatos, ¿no querido esposo? Son muchos los mandatos que Dios nos coloca cada día en nuestra vida. Lo que no debemos de hacer. Lo que no debemos de hacer. Pero nosotros somos todo al contrario. Decimos sí a lo que es no. Y entonces, ¿qué es? Hoy vamos a hacer un compromiso. A proponernos cada día. A luchar. A luchar contra lo que me está obstaculizando. Para llegar hasta la presencia de nuestro Dios cuando tenga que partir. Es luchar. Porque yo creo que el santo es aquel el que lucha en no pecar. Porque esa es la fuerza, la voluntad que tenemos que hacer nosotros, los seres humanos. Tratar de no pecar y buscar siempre cómo poder vencer lo que me está haciendo daño. El llamado es, amados hermanos, a la santidad. No la dejemos pasar. No la dejemos pasar. Tócanos esta puerta a la santidad. Sean santos como yo soy santo. Pero para eso, aquí hoy el Señor nos ha dejado una lista. Una lista para poner en parte. Vamos. ¿Sí se puede? Claro que sí. Los creyentes. Somos más. Es la hora de los laicos. Evangelizados. Ayúdanos a ayudar. Desconocer las escrituras. Y desconocer a nuestro Señor Jesucristo. El Señor derrame su santa bendición. Y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.